En el camino que amará, mis manos con mi cadena, los silencios de soltar, te doy suerte y un sonido, y si no estoy en tu hogar, no lloraré con tus ganas. Yo no me podré ni escapar, soñar, es decir que me ha sido un pequeño, soñar, en todo un hijo que queda, soñar, poniendo siempre tres veces a la vida y más. Ah, deja de pensar en ti, y eso no te dejes un gusto de jamás, dices lo que inventí, como si en ti sirviera, para dejar de pensar en ti. Soñar, en todo un hijo que queda, soñar, es lo único que queda, soñar, poniendo siempre tres veces a la vida y más.